Y en nuestro tiempo de informaciones culturales en Cuba Noticias fin de semana nos acercamos a la sexta edición del Festival Chocolate con Café. Una cita cultural que tiene lugar en la provincia más oriental de Cuba a propósito de la celebración del 152 aniversario de bérselo otorgado el título de Villa y dedicado además al 50 aniversario de la Nueva Trova. Por ello ya recibo en nuestro espacio al reconocido cantautor y además presidente del comité organizador, Waldo Mendoza. Qué gusto tenerlo en nuestro espacio, Waldo. El gusto es mío, muchas gracias por recibirme. Bueno, cuéntame, ¿qué trae en esta sexta edición el Chocolate con Café? Una combinación exquisita de sabores. Están amigos de esos sabores, esos productos tan autóctonos de Guantánamo, como tan amigos son todos los que van a estar conmigo en el festival. Y que es un festival, como bien te había dicho, como bien saben todos, es un festival entre amigos, un festival que es dedicado, por supuesto, en primer lugar al pueblo de Guantánamo. Y este año, este año, se me han sumado muchísimos artistas, de que unos que se repiten, muchos se repiten y otros por primera vez visitan la provincia. Entre los repitentes está el dúo Buena Fe, fundador además del festival, está Adrián Berazahí, Mauricio Figuera, tenemos a Jaila María Montpiegui, que también se repite. Y tenemos como algo novedoso, algo novedoso, por primera vez vamos a traer el humor, a llevar el humor a Guantánamo, humoristas que están cumpliendo, todos coincidentemente están cumpliendo años de celebración de su fecha de comienzo en el arte. Y se suman, y algo muy especial, estoy muy contento con la participación de Isaac Delgado, que bueno, gustosamente accedió a la invitación, y ahí vamos a estar todos, pero también los artistas del patio, por supuesto. Es un festival, como bien decía, que es precisamente para exaltar, sobre todo, la participación de los artistas del patio, la cultura guantanamera, el hacer cultural del guantanamero. Y tengo muchísimos, si me ayudas, si puedo leer por acá, tenemos al Changuí Guantánamo, el ballet folclórico Babur, Orquesta Baracoa, de mi amigo Ramoncito, Morena del Changuí, en los trovadores, Agna Ilie López, Mario Zamora, Noel Nicot, está Claudio Casal, Domingo del Guaso, José Oliva y muchos otros. Claro que sí. Hay otra agrupación que estuvo acompañando en la vez anterior y está nuevamente, porque además grabaron un disco, estás trabajando muy cerquita de ello, el secteto santiaguero. Sí, sí, pero de Santiago hay muchos, mira, lo iba a dejar para el final, porque bueno, aparte que estamos grabando un disco juntos en Santiago, donde son varios los artistas de este género que están participando, está el secteto santiaguero, está el grupo Los Guanches, el Zones de Oriente, Tivoli, Ecos del Tivoli, es decir, todas estas personas, todos estos artistas, todas estas agrupaciones de primer nivel de la provincia van a participar en el festival Chocolate con Café. Y ahí se suma una participación internacional de artistas italianos que se han sumado a propósito de tu reciente visita por ese país. Sí, por supuesto. Estuvimos en Italia compartiendo en una feria importante, un festival de BioCuba, BioCuba Café, y esto, por supuesto, quisimos transportarlo acá a Guantánamo. Y esta vez, una de las novedades de este evento es que vamos a llevar, por primera vez, la participación de varios artistas internacionales, como es el caso de Pilar Boyeros, Estado de Salvia Estrada, Ola Espineda, y la agrupación italiana Zona Rosa. Todos auspiciados por Aish, la firma Aish, un Miquel de Cultura al frente, un emprendedor de estos que, incansable y luchador por todas las cosas lindas y culturales y económicas que tengan que ver con Cuba. Y va a ser, por primera vez, vamos a hacer una feria empresarial y de negocios en Guantánamo, donde van a participar muchísimos empresarios del mundo y, por supuesto, empresarios cubanos que se suman. Y es que Chocolate con Café no solamente es una fiesta cultural, sino que también promueve proyectos sociales, busca aportar también a todo lo que tiene que ver con el desarrollo local en este oriental territorio, que en medio de las complejidades que vive nuestro país, tiene a bien organizarse con el apoyo de buenos amigos y dar esta fiesta cultural que siempre el pueblo guantanamero espera, ¿verdad, Waldo? Es una fiesta que ya llegó para quedarse, que hacemos todos los años a finales de noviembre. Esta vez, una excepción, vamos a hacerlo del primero al 4 de diciembre, como tiene la fecha, pero es una fiesta donde todo el pueblo participa, donde los artistas que dan por primera vez donan prácticamente su talento. Muchos artistas van ahí prácticamente buscando conocer Guantánamo con mucho cariño y prácticamente van a veces donando su talento sin cobrar, sin hacer nada, simplemente llegar a Guantánamo y compartir con Guantanamero, porque claro, es la manera en que conocer que hay un pueblo guantanamero que es hospitalario, que es querido, que es amante de la buena música y que además sabe hacer muy buena música, es buen hospitalario y sabe recibir bien con todo el amor del mundo a todos los que lo visitan. Bueno, esperemos que esta sea una sexta edición también maravillosa, que el pueblo la disfrute, que los artistas estén brindando lo mejor de su arte como siempre lo han hecho hasta ahora. Gracias a Ubaldo, a todos los amigos que te acompañan en esta iniciativa y desde nuestro espacio, por supuesto que les deseamos muchos éxitos y por supuesto que seguiremos de cerca todo lo que acontezca en la oriental provincia de Cuba. Gracias por estar junto a nosotros en Cuba Noticias fin de semana. Gracias a Ubaldo, siempre las puertas abiertas. Gracias.